Hola amigos, soy Rosario Marín, ex tesorera de Estados Unidos, y en mis conferencias siempre hablo de los retos que yo personalmente he enfrentado en la vida y cómo los he enfrentado. Pero hoy quiero hablar a ustedes de resiliencia. Esa palabra que significa la capacidad de confrontar la adversidad. ¿Y por qué quiero hablar de esto hoy? Porque si hacemos un recuento en toda la historia de la raza humana, hemos visto que ciudades, países enteros, han tenido que pasar por retos importantísimos. Desde guerras internacionales, guerras civiles, terremotos, tsunamis, epidemias, y también otros hechos como por ejemplo el 9-11, septiembre 11. Y lo que hemos visto, cada una de estas situaciones ha producido, después de que todo pasa, tremenda productividad. Los países, los estados, las ciudades que han enfrentado retos importantísimos, salen adelante. Y salen adelante porque cada ser humano tiene esta capacidad de enfrentarse con la adversidad. Y quiero que estés convencido, quiero que estés seguro, que de esta vamos a salir. Y vamos a tener días nuevos, vamos a tener días brillantes. Y aunque ahorita no parezca, y aunque ahorita haya tristeza y desolación primordialmente para aquellas personas que han perdido a sus seres queridos, quiero que estés convencido que tú tienes esa capacidad de confrontar la adversidad. Y que juntos saldremos adelante. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga.